¡Suscríbete al canal! ¿Qué ha podido, a través del municipio, del gobierno regional, que se haga en esa zona para evitar lo que estamos observando? Queremos la ubicación exacta de Rosa María, ya no la va a decir, pero te cuento Rosa, sé que nos escuchas. Estamos viendo estos videos que nos ha mandado la propia gente al WhatsApp de la edición matinal. Y cómo baja la lluvia, por las escaleras totalmente anegadas, un temblor, un sismo, algo. Estas escaleras no se pueden usar porque uno termina resbalándose y obviamente la acabose. Rosa, ¿qué es lo que te comentan, uno, los vecinos y dos, también las autoridades? Ahí se tienen que analizar tantas cosas, Mari, porque esta es una parte cerro ya de Chosica. Rosa nos tiene el reporte en vivo, bienvenida. ¿Cómo estás, Julio, Mari? Lamentable lo que viene ocurriendo aquí en Chosica. ¿Y qué es lo que está pasando? Ustedes ven las imágenes, cómo las lluvias intensas caen por aquí. Estamos exactamente en una de las cárcavas de aquí de la quebrada Moyopampa. Yo quiero mostrarles por dónde cae la lluvia todos los días y ayer justamente nosotros hemos tenido que mostrar que aproximadamente 40 minutos de lluvia se ha deslizado por aquí. Vamos a enfocar lo más importante, la ruta del problema, el epicentro. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, ustedes van a ver que este lugar exactamente al que estoy tratando de pasar, vamos a ingresar también con mucho cuidado para que ustedes vean. A ver si me puede ayudar, por favor, vecino. Vamos a mostrarles algo que me interesa mucho retratar el día de hoy. Este es el dique, tal cual, que construyeron algunos vecinos y que también la empresa privada trató de apoyar para los vecinos de aquí de Chosica. Se ha llenado completamente de qué? De tierra, de desmonte. Observen toda esta parte, miren cómo está, está lleno. Son más de 40 años que nadie viene a limpiar, que no se hace realmente un trabajo preventivo. Miren, por aquí, por ese lugar que estoy recorriendo con mucho cuidado, por aquí bajan las lluvias intensas desde esa torre de control, desde la parte de arriba. Por aquí desciende toda la lluvia y los vecinos, que son más de 30 familias, son las perjudicadas. Toda esta zona de aquí de Chosica, de la quebrada Moyopampa y de las cárcavas que estamos mostrando, que son estas B, que se forman aquí justamente en medio de la quebrada, es por donde se desliza el agua. Yo quiero conversar con los vecinos, quiero escuchar su queja, porque ellos se encuentran en un grave peligro, un peligro inminente que día a día, pues, atenta contra su vida. Señora, usted tiene hijos, tiene abuelitas también que viven con usted. Cuéntenos un poquito el problema. Señorita, bueno, ayer la verdad que ha sido un caso lamentable lo que ha ocurrido acá. El agua ha caído como catarata y sobre todo cae por la zona de mi casa. Ayer mi hijo pequeño ha querido salir y el agua, el río casi se lo lleva porque sale como un río, cae como un río acá. Entonces, eso es lamentable que ninguna autoridad hasta la fecha pueda venir porque ahí están las torres de control de la empresa hidroeléctrica y nosotros queremos apoyo de las autoridades y de la empresa hidroeléctrica. Sí, vamos bajando con usted para ir mostrando también las viviendas, la vivienda de usted, señora, también, para que nos pueda mostrar. Porque por aquí, compañeros, se desliza el agua y miren las viviendas que tenemos aquí, las casas. Yo quisiera saber, señora, ¿cuántas familias son? Más de 30 familias. Hay como cuatro cuadras que nos perjudicamos del agua. Este dique ya está rebalsando. Le hemos pedido al alcalde el día de la Navidad que nos venga a nosotros a limpiar el dique y el ingeniero nos dijo que nos iba a mandar al señor de defensa civil que hoy día dijo que iba a mandar y ahí está cumpliendo ese señor. Pero ahora lo que queremos es la limpieza, que se haga realidad y también de la pista de ahí afuera que está que se hunde. Claro, nosotros por eso realmente queremos que las autoridades puedan actuar, que puedan venir hasta aquí a esa zona de Moyo Pampa, Julio, porque no es posible que en más de 40 años no se haga una limpieza del dique y que esté completamente lleno de desmonte, de tierra. Estamos bajando aquí prácticamente esas escaleras que son reducidas. Imagínate cuando caigan las piedras. Rosa, y yo quiero preguntarte, a ver, es importante saberlo también, las viviendas que están allí cuentan con título de propiedad, estas viviendas. En algún momento a estas personas se les ofreció reubicación. Entendemos que es una zona muy complicada, que si una lluvia deja estas imágenes como las que estamos viendo en parte de la pantalla, con un río prácticamente bajando por las escaleras, yo no me quiero imaginar lo que es un huaico allí. Por eso te lo pregunto, ¿qué onda con ese tema? ¿Hay alguna reubicación? ¿Hay título de propiedad? ¿Qué se sabe al respecto? Claro, quiero preguntarle, señora, ustedes, por ejemplo, ¿tienen título de propiedad? En algún momento las autoridades les han dicho respecto a una reubicación porque están en peligro, vemos que están muy cerca a los diques. Quisiéramos que eso nos comente. Sí, sí, sí hay título de propiedad, está todo legalizado acá, nadie nos ha hablado en ningún momento de una reubicación. Porque nadie viene acá, no sabemos, nadie viene acá, sabemos nosotros realmente en qué situación. Debería venir Defensa Civil, apoyar ya un estudio técnico, ya necesitamos acá a profesionales que hay en la municipalidad, que también lo tiene la empresa hidroeléctrica, que realmente serían los responsables de esta obra que han hecho acá. Ahora, es por esa razón, señora, que vemos que también Defensa Civil ha llegado, porque ustedes tienen título de propiedad, tienen además también sus viviendas realizadas, hechas, construidas desde hace más de 40 años, 50 años, y sin embargo, no vemos un apoyo que realmente sea pues activo, consciente y que sea pronto. Exactamente. El fenómeno del niño continúa todavía hasta abril, es lo que nos dijeron en el Senami, Julio. Entonces, ¿qué va a pasar las próximas semanas si ayer nada más en una lluvia de 40 minutos vimos que afectó demasiado? El vecino está preocupado, la vecina también, hay adultos mayores, hay señoras que tienen nietos también pequeñitos. ¿Qué podría pasar, señoras, si es que mañana, por ejemplo, llueve unas tres horas? Bueno, se vendría todo ese cerro, se vendría pues encima de nosotros, ¿por qué? Porque ese dique ya está lleno, no nos protege nada, el agua ya bajaría de frente. Mira, se colapsa y todo el cerro se está cayendo, toda la arena, porque por todo este cerro baja agua y se están cayendo las piedras. Y los vecinos, un temblor se viene encima también. Tenemos doble peligro, por favor, que nos hagan caso. Queremos ingresar a alguna de las casas, ¿qué le parece, caballeros? Y por favor, con mucho cuidado, podemos acercarnos también a las casas para poder mostrar. Claro que sí, mira, primero Julio, algo importante, las escaleras. Aquí las escaleras son rústicas, no hay realmente un sismo, un terremoto, no hay ni siquiera como que cómo bajar con tantas personas que viven aquí. Y luego, algo más importante, nosotros vemos que los cimientos tampoco son tan fuertes, no son muy buenos. Y yo quisiera saber, ¿en algún momento, caballeros, han propuesto, los de defensa civil aquí que están presentes, un tipo de acción para ayudarles? Mientras que vamos bajando. Claro, seamos realistas, durante años no ha habido un estudio técnico, ¿no? Como ves, hay infraestructuras que pueden perjudicar más adelante si es que en un caso hubiese una lluvia fuerte. Como le dijo, hay 30 viviendas, 30 viviendas, 30 familias, que dentro de ellos hay personas vulnerables, personas de tercera edad, niños, que si hubiese una lluvia de 40 minutos, sería afectado. No ha habido estudio técnico, les han dado título aún así, o sea. Hay el caudal de esta carga. Hay una negligencia también. Hay reservorios, además, miren, aquí están las casas. Ahora sí, Julio, vamos a mostrar las casas, que es lo que ustedes querían ver también. Aquí están los niños, es una vivienda. Señor, aquí tiene su terraza, su espacio, donde comparte con la familia. Y a ver si nos permite ingresar, caballero, para mostrar, muchas gracias. Miren, aquí estamos nosotros subiendo a donde ellos quizás todos los días pues vienen a almorzar, a comer algo. Señor, usted se encuentra en peligro, siente miedo quizás de estar cerca a lo que está pasando, ¿le preocupa? Ya, lo que no han dicho todos, yo he observado que el agua viene de las empresas eléctricas. ¿Y la empresa eléctrica, que es una empresa privada, viene a apoyarlos? No, yo he visto desde la esquina de un parque que se ve arriba hay una poza y cuando llueve bastante ellos sueltan agua por ahí y viene por acá. Ahora, las lluvias, hemos visto el recorrido de estas cárcavas que realmente son de varios metros de altura, recorren por aquí. ¿Y cuántas casas son las afectadas? Son más de 40 familias, señor. Claro, tienen miedo, ¿no? Y se preocupan también. Ahora, miren, es una casa, una de tantas viviendas, ¿no? Nosotros estamos viendo cómo los señores han mostrado parte de la cárcava y también hemos subido toda la, se puede decir, todo este puente, Julio. Pero quisiéramos escuchar a Defensa Civil, ¿no? ¿Cuál va a ser la solución ante tanto peligro, tanto problema? ¿Qué tal? Muy buenos días. Yo soy Miguel Méndez, soy parte del área de la subgerencia de Defensa Civil, lo que venimos trabajando desde el día sábado, incalzablemente, porque estamos 24 horas, estamos recorriendo después de haber identificado las lluvias dentro del casco urbano, se ha hecho un recorrido completo por todo el casco urbano desde la quebrada Corrales, que se enviaron fotografías y bueno, y de esta zona. Lo que estamos, o las acciones inmediatas que se van a hacer, ya estamos con el personal técnico, también son ingenieros, están identificando el punto crítico, ya mencionado por los vecinos. El punto crítico es el dique, Julio, y lo hemos mostrado, ¿no? Que está lleno de desmonte, de tierra, de lo que ha quedado, de las lluvias. Pero, ¿qué se va a hacer con ese dique? Porque sabemos que el ingeniero... Exacto, ¿qué va a pasar más adelante? Y nosotros no hemos podido subir, Julio, lo hemos hecho con mucho cuidado. ¿Cómo va a hacerlo realmente con las maquinarias, que son maquinarias pesadas? ¿Cómo subir? En esta ocasión, yo identifico que no se va a poder trabajar con maquinaria pesada, va a tener que trabajarse con... Manual. ...el humano, en este caso, identificar cuadrillas de trabajo para poder subir a la zona. ¿Y cuánto va a demorar eso sin maquinaria, Rosa? Dique ese. Ese trabajo. Claro, ¿cuándo va a iniciar y cuánto tiempo de duración va a tener? Es importante aclarar a los vecinos, porque ellos están preocupados. El pleno 2024 a mano, haciendo un día a mano. Han prometido más o menos hace medio año que se iba a iniciar, y ahora vemos que ustedes, claro, llegan aquí, prometen apoyar, pero ¿cuándo vamos a verlos trabajando? ¿Cuándo vamos a ver las obras realizadas? Esto se va a hacer cuanto antes. Lo que amerita como trámite es hacer un informe de riesgo de la zona, identificarlo con muy alto riesgo y hacer las intervenciones correspondientes y las coordinaciones con el gobierno central para el apoyo. ¿Hay un tiempo estimado? ¿De acá a un mes? ¿De acá a la próxima semana? ¿Cuándo va a iniciar? Va a ser cuanto antes, teniendo por seguro que comienza la semana. Tenemos que cerrar con esto esta semana y ya tener un plan para la otra semana y para seguir ejecutando, porque como ustedes saben, las lluvias no nos van a esperar y tenemos que ejecutar cuanto antes. Ojalá, ojalá que realmente pueda ser así, Julio. Las autoridades están prometiendo que van a trabajar. Nosotros vamos a venir quizás la próxima semana para verificar lo que están realizando, pero mira, mi compañero aquí, Joel Cruz, está mostrando parte de estas justamente quebradas, ¿no? Las cárcavas y miren estas viviendas pequeñitas, humildes, sencillas. Todo esto, este material que nosotros estamos mostrando, hasta los gatitos que se encuentran aquí, serían perjudicados por la caída de la lluvia y de las rocas que además se están desprendiendo. Miren estas rocas de aquí, realmente nada los sostiene, en cualquier momento se van a caer y vamos a tener que lamentar estas personas que pueden perder la vida. Eso es lo más trágico. Exacto, Rosa. Y la piedra que está enfocando mi compañero Joel Cruz es la que se va a caer. Imagínate qué puede pasar mañana con una lluvia intensa. Ojalá que no ocurra esto y no suceda una tragedia, ¿no? Que es lo que más piden los vecinos, que se pueda solucionar lo más pronto posible con los ingenieros de defensa civil. Que no ocurra algo que parece inminente de manera lamentable por las imágenes que nos has enviado. Yo rescato además la declaración de uno de los propios vecinos. Nunca se hizo un estudio técnico. Y a mí me sorprende, increíble, en pleno 2024, vamos a hacer un dique a mano. Porque no se puede hacer de otra manera. No pueden subir máquinas, evidentemente. Pero, ¿cómo es que llegamos a esta realidad? Ahí está la gran pregunta. No es realidad, ¿no? Porque tantas veces se han cubierto el mismo tipo de noticias y tantas veces también esta indiferencia absolutamente marcada. Porque no se utiliza el presupuesto que se tiene en los municipios, ¿no? Como ya se ha declarado antes, ¿no? Entonces, qué pena que al final toda esta gente que está ahí alrededor tengan que vivir con temor porque no es justo, ¿no? Y mucha gente, esto ha sido ocurrido igual que yo el tema de los huacos y tal, mucha gente indica. Me dieron el título, pero a cambio de un voto, ¿no? No, vota por mí y yo voy a regularizar. Claro, ya, regularizamos, damos títulos a todos. Pero si no hay un estudio técnico de si podemos vivir ahí o no, el día que venga una lluvia torrencial, ¿quién responde por las casas, por todo lo que uno tiene con tanto esfuerzo que se ha comprado y tal? Entonces, esa es una gran problemática.